No sé qué bombe ha pasado con el bombe, se perdió, se perdió el bombe, sí, se perdió el bombe. Pero una de las bullas del día es más un análisis mío sobre la noticia de que ayer se confirmó los regidores que van a conformar la sala capítula de San Francisco de Macorís. Y como esto es un programa juvenil, vamos a poner un poquito de hincapié a esto que sucedió, ya que después de tantos años, creo yo, no sé si históricamente ha pasado otro fenómeno de esta naturaleza aquí en San Francisco de Macorís. Pero hay muchos jóvenes en la sala capitular en este periodo, 2020-2024. Y eso es sumamente valioso para mí. Yo creo que como joven y la población entiende que debe haber nuevas caras en hacer las cosas en nuestro gobierno, en las políticas públicas. Y qué bien fue ver cuánta cara de gente joven. Ahí estuvo nuestro amigo, Antoni Acevedo, un joven, un muchacho joven, muy joven. Ariel Marte, perdón. Está Yanni, está Cari Lincha Baby, otra muchacha joven que ha estado con nosotros aquí en el programa. También ha estado, o sea, para algunas personas, yo no sé si Vialona tiene la foto de algunos de ellos. Que, o sea, ese Antoni, son personas jóvenes que son los que van a tomar las decisiones en general, o sea, una gran mayoría, ahí en la sala capitular de San Francisco de Macorís. Entonces, qué bien se ve que nuevas personas, jóvenes que ya no son jóvenes, que están desde su casa criticando, en diciendo, criticando solamente por criticar y no aportar algo, estos muchachos que están ahora, que tienen una responsabilidad que les tocará después de abril. Y es importante valorar eso, porque todo el mundo se cansa de decir lo mismo, de decir, miren, estamos cansados de cara vieja, y gente ahí que, la verdad que decirla, eran vitalicios ahí en la sala capitular. Eran vitalicios, gente viejísima ahí, con prácticas viejas, malas, de hace mucho tiempo. Y qué bien es ver que la sala de la capitular está llena de jóvenes. Muchachos jóvenes, no sé si tienen la foto de Yanni ahí, o de ahí el martes. Muchachos jóvenes, gente joven, que yo espero, yo espero, no yo, sino San Francisco de Macorís espera, que estos muchachos vengan con nueva práctica, con nueva forma de hacer gobierno en la sala capitular. O sea, de una nueva forma de cambiar, de traerle innovaciones a la ciudad. Tener la mente más abierta, no tener la mente cerrada solamente en el yoísmo. Porque hay veces que la generación un poquito mayor que la de nosotros, solamente se preocupa a veces hasta por ellos mismos. Se preocupan por ellos mismos, no les interesa, o sea, no se preocupan por proponer algo nuevo, innovar. Aquí hace mucho se está pidiendo un sistema, un sistema de cobre en el ayuntamiento que funcione. Yo sé, y he tenido fuentes que el alcalde ha querido, pero los reidores siempre con esta mente encerrada. Porque tienen la mente en los tiempos de antes, en recibo. Vamos a hacerlo por recibo, y eso. Son jóvenes que van a ayudar a que usted tenga nueva forma de crecer en la sociedad, que tienen cosas nuevas, ideas nuevas, que van a ayudar muchísimo a este municipio de San Francisco de Macorís. ¿Qué es lo que yo espero? Que estos jóvenes, que la mayoría, como les digo, la mayoría son jóvenes. Yo lo puse en, yo lo puse en, en mi Facebook, está un señor llamado Fermín también. Hay varios jóvenes que son más de cinco, seis jóvenes, que son los que van a trabajar ahora en este periodo 2020-2024. Ese otro, otro señor, tengo entendido que es un señor bien preparado, joven también. Un señor llamado, hay uno que se llama Fermín Sánchez, no sé si ese es el Silvio, ese es Fermín Sánchez. Ese es Fermín Sánchez, un muchacho joven. El Silvio Blanco, también joven. Niqueuri, del PRM, joven. Ariel, Gianni, ya había mencionado, Anthony, Carilín. Son muchachos que vienen a aportar nuevas ideas. Ya no vienen a hacer malas prácticas que siempre estamos acostumbrados a ver. Que vienen y dicen, bueno, vamos a buscar una forma. Aquí hay actividades. Hay una actividad de una joven empresaria, que todos conocemos, que iba a hacer algo y quería ponérsela en China. ¿Eh? Se la querían poner en China porque no entienden esta nueva forma de hacer comercio entre los jóvenes. No lo entienden. Y los jóvenes son una gran mayoría que ayudan en la productividad. Entonces, de una ciudad, claro. Entonces, vamos a poner gente. Tenemos gente ahí que no entiende, no entiende cómo estos muchachos se manejan. No lo entienden. Son muchachos jóvenes que van a decir, miren, yo creo que esto le conviene mejor a la ciudad. Porque son gente que traen nuevas ideas, pueden traer nuevas, ¿sabes? Ayudar al alcalde. Que ese ikio es una persona que es muy amplia. ¿Eh? Sí, no son vegetales, como dice el flaco. No son vegetales. ¿Eh? No son vegetales. ¿Por qué? Porque son, hay veces que esas personas que son, ya tienen una edad mayor, no les interesa si hay un cambio o no. O sea, no se preocupan por un cambio en un futuro. Estos jóvenes sí, estos jóvenes se preocupan a veces más que la misma persona mayor. Porque vienen con estos nuevos códigos y esta nueva forma de ayudar a su ciudad. Y eso es importante. Tenemos que valorar esto. Esta nueva etapa de San Francisco de Macorís. Donde los jóvenes son los que más dirigen la sala capitular. Y eso va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo a que traigan nuevas cosas. De que ayuden al alcalde. Que vayan de la mano del alcalde. No son gente que, yo estoy claro, que esos muchachos, yo la puedo, ojalá me equivoquen, porque me puedo equivocar. Que no van a estar haciendo show ahí. Ni pensando en ellos mismos, en solo ellos. No, esos muchachos son jóvenes que van a ver la política de otra forma. De la forma participativa. Van a analizarlo de otra forma. Van a querer que la ciudad tenga mejor desarrollo. Le van a dar, van a ser más amplios en las cosas económicas. Hay personas que no entienden ni siquiera la economía de este nuevo mundo. No entienden la forma económica que se mueve en este mundo ahora mismo. No lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Es porque tienen, la más piensan en ellos mismos y han tenido tiempo y tiempo ahí. Hay gente que ha arrepentido varias veces. Entonces, yo espero, porque pueden equivocarse. Y ellos tienen que estar claros. Que la juventud, que la sociedad y que su ciudad estará atento a lo que ellos hagan. Y así como le hicieron a algunas personas. Le dijeron, miren, ustedes no van más aquí en esta ciudad. Así mismo lo pueden hacer a ellos. Así que, los jóvenes tienen que, estos jóvenes regidores que van a dirigir la sala capitulada de San Francisco de Macorís. Tomen eso de ejemplo de esas personas viejas que ya la sociedad no la quiere. Tomen eso de ejemplo. Y busquen esa forma de que ustedes, el trabajo suyo, sea en beneficio de la ciudad. Y yo creo y entiendo, y entiendo, que los jóvenes aportan nuevas ideas, ayudan mejor el funcionamiento de una economía. Porque aportan algo en el sentido de, son los que viven gastando dinero en vehículos diarios, en celulares, en muchísimas cosas. En la comida, en los restaurantes, son los que más, tú lo ves en movilidad. Son los jóvenes. Y cuando tú tienes personas jóvenes que tienen una mente muy abierta, que traen ideas buenas, y esos jóvenes la aplican, le da un gran beneficio a la ciudad. Entonces, yo veo muy positiva que jóvenes sean los que estén dirigiendo ahora mismo la sala, van a ser los que van a dirigir la sala capitulada ahora. Y creo que es un beneficio para nosotros los jóvenes que queríamos, queríamos personas nuevas. Queremos gente nueva, ahí están. Muchachos nuevos, con nuevas caras, nuevas ideas. Así que nada, lo que ya el pueblo le dio, le dio la oportunidad. Ahora ellos tienen que demostrar y no fallarle a la ciudad. Porque si le fallan a la ciudad, la historia, como siempre, se lo va a recordar. Y muchas personas han tratado de fallarle a la historia. Y cuando le fallan a la historia, la historia te recuerda de que tú no puedes volver a fallar. Y ahí se quedan. Y no vuelven. Se quedan ahí en el pasado. En la historia pasada. Así que nada. Se quedan ahí en la historia pasada.